En memoria, recuerdo y homenaje de las 140 personas que fallecieron en Antequera durante este periodo de la pandemia de COVID-19. A todas las que se fueron en soledad entre el 13 de marzo y el 31 de mayo de 2020, en el hospital, en residencias, en otras localidades o en sus hogares, acompañadas por su familia, por el personal sanitario o solas, a quienes el virus les afectó y a otras tantas que otros males les llevaron a su fin. Por las familias que no pudieran estar con ellas ni despedirse en ese momento, por no poder comunicar su pérdida para recibir ese beso, abrazo y pésame de familiares y amigos y no darles el último adiós en un templo, en el cementerio o en el crematorio. Esta ciudad siempre os llevará en su recuerdo porque siempre sale el sol por Antequera. Mucho se ha temido y hablado del COVID-19, pero han sido muchas más pérdidas por otras cuestiones que nos golpean a diario por otras enfermedades. Todas ellas han fallecido la mayoría en silencio, ya que el estado de alerta sanitaria establece que no pueden tener un acompañante durante su estancia en hospitales, estar en el momento del fallecimiento, ver al ser querido tras el óbito, velarlo ni comunicarlo públicamente. En los últimos 100 años ha sido la tercera época de guerra por el número de fallecimientos, tras la gripe española de 1918 a 1920 y la guerra civil de 1936 a 1939. Es la primera gran crisis de muertes en el siglo XXI. Allí ha surgido la humanidad de los profesionales, que han hecho todo lo posible porque no fallecieran solos, darles la mano, incluso a veces dejándose llevar por el corazón y acercándose todo lo que pudieron. No somos familia de sangre, pero lo hemos sido en sus últimos momentos. A pesar del riesgo que corríamos, nos poníamos en el lugar de sus familiares. Y si sabíamos que iban a expirar, no les dejábamos solos, comparte emocionado un sanitario hospitalario. Tras los diez días de luto nacional, llega el momento de poder publicar un reportaje hecho día a día con datos, testimonios en el Sol de Antiquera, con este vídeo como presentación, que sirven como homenaje para los que luchan, los que siguen, los que se fueron en soledad, los que no pudieron estar al lado en el último suspiro ni en su último adiós. Siempre nos llamó la atención el entierro del insignia antequerano José María Fernández. Pese a ser uno de los personajes más importantes de la reciente historia de Antequera, murió en soledad. Esta descripción nos hace imaginar y querer describir lo que han podido vivir estas 140 personas que han fallecido en soledad, pero con un sanitario en los casos que fue posible. Así, los que lloraron en soledad, los que se fueron sin la mano de su mujer, su marido, su hijo, su sobrina o sus nietos, puedan tener un recuerdo de cómo fueron esos trágicos días en la que los sanitarios y el personal policial lo dieron todo, ante los que no pudieron despedirse de lasos sanguíneos, pero sí del corazón solidario de todos los que han dado todo para hacer frente a estos días de pandemia que ha cambiado nuestra forma de vivir y de morir. Y para las familias que les queden el recuerdo en forma de homenaje, que sus seres queridos se fueron en silencio y seguro que pensando en ellos en sus últimos momentos, porque han sido lo mejor que han tenido en su vida, el amor de la familia. Que nos sirva para aprender, para respaldar la sanidad pública, para preparar protocolos futuros de actuación, pero sobre todo para llamar y ir a ver a esos abuelos, padres, tíos, hermanos, amigos, porque no sabemos cuándo será la última vez. Y, por nuestra parte, seguiremos aplaudiendo y recordando a todos los que han combatido desde el lugar que le ha correspondido vivir estos trágicos días de esta primera batalla del COVID-19. Si empezamos aludiendo al artista José María Fernández, terminamos con una ilustración pintada en estos tiempos por Cristóbal Toral, en homenaje a los sanitarios de todo el mundo, los que lo dieron todo y estuvieron al lado de quienes se fueron, de los que siguen ingresados y de los que pudieron volver a casa. Gracias por estar ahí, pese al riesgo, y hacer todo lo posible por cuidar de ellos, de todos nosotros. Nunca lo olvidaremos. Siempre estarán presentes, aunque se fueran en un silencio, pero este recuerdo quedará grabado en nuestra vida, porque siempre sale el sol por antequera.